Aquí levantándome, ¿qué hora es? Dos, tres de la mañana, tres, cuatro de la mañana Ay, con el dolor aquí, horrible Aquí me duele todo esto, toda esta palma de la mano Todo esto aquí, el huesito este que está aquí está inflamado Entonces, ay no, 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 no También mientras estaba acostada, el seno El otro también se me está hundiendo un poquito en el pezón, lo noté Porque desde que me los puse, siempre he tenido problemas con este que está como que hundido Hundido Y el otro se me está empezando a hundir también, en el área del pezón Entonces me acuesto, no encuentro la pose, la cabeza, me duele ahora mismo, horrible Tengo un dolor de cabeza ahora mismo que me tomé pastilla para ese drin, ese drin de migraña Y usualmente me lo quita, pero ahora no me lo quiero quitar El dolor de cuello es increíble Siento una pesadez, me siento como dos bloques aquí en el pecho Me siento mal, la verdad, me siento mal, me siento mal Y pues este, falta tres meses Tres meses para quitarme los implantes Ya quiero quitarme los Nada garantiza que vaya a mejorar inmediatamente O que se vaya a ir todo Nada lo garantiza Pero por lo menos estoy contenta que los voy a quitar Por lo menos porque mientras más tiempo pasa eso dentro del cuerpo Más riesgo hay de desarrollar enfermedades, infecciones Condiciones, incluso cáncer Un tipo de cáncer del sistema inmunológico a causa de los implantes Entonces por salud, por salud, por salud hay que quitarlos Por salud hay que quitarlos Y pues este, me siento horrible Me siento horrible Gracias por ver el video Gracias por ver el video